Bueno, estamos en el Ministerio del Trabajo, vinimos a pedir una entrevista con Lalo Camino, que recién acaba de salir un momento, dijo que volvía después, porque como nos están desconociendo sábado, domingo, ferió, biturno, noche, le vinimos a plantear eso, ya que el abogado estudió y se le hizo una presentación por nota, la cual ellos contestaron muy vagamente diciendo que estaba la discusión en paritaria. Lo que me parece que es algo que no se tiene que discutir en paritaria, creemos que es una decisión, es una responsabilidad del Ministerio del Trabajo, se cumplió la ley y que está habiendo una decisión política muy cerrada con respecto a eso, de modificarnos la forma de trabajar a nosotros, a los enfermeros principalmente, que somos los que cubrimos 365 días del año, las 24 horas del día en todos los servicios. Esa modificación la comenzaron a plantear desde octubre del año pasado con una propuesta informal, sin estar escrita, diciendo que iban a pagar las guardias triples y todo eso, una serie de promesas que mucha gente aceptó por desconocimiento, y después se encontró que no se estaba cumpliendo el pago de esas guardias. Entonces, se comenzó a reclamar el pago de las guardias y a querer volver al horario normal, y ahí salieron con que habíamos estado trabajando mal todos estos años y que la modificación era legal, que las guardias eran reales, y las quieren contabilizar todas iguales. Entonces, todas las 8 horas, los fines de semana, turno noche, feriado, la verdad que creemos y entendemos que va total de la ley laboral. Recién hablando con Camino, me dice que la ley laboral solamente se aplica para el sector privado, que no se aplica para el provincial, que el empleado público tiene convenio colectivo de trabajo. Y yo le pregunto, ¿de dónde se desprenden los convenios de trabajo? Los convenios de trabajo, sí, tengo entendido que se desprenden de leyes laborales. Así como se tomó de la E591, todo lo que está escrito en el convenio, también para salud, a través de actas paritarias, se fueron consiguiendo cosas como la reducción horaria, profilaxi y otros tantos derechos, ¿no? Como la planta permanente y esas cosas para salud y también para el ámbito público. Lamentablemente, esto está ocurriendo con la complicidad de los sindicatos, porque en las actas paritarias se ve que han hablado del valor de las guardias, de otras cosas, y no del problema básico y fundamental que es esto, ¿no? Que trata de desconocer el gobierno. Así que esto no ocurre solamente con el Ministerio de Salud. Ocurre con la complicidad de los sindicatos y con la veña del Ministerio de Trabajo, que están mirando para otro lado y están interpretando a su manera lo que son nuestros derechos laborales. Sí, se sigue trabajando, no hemos hecho paro. Igual, de todas maneras, están faltando enfermeros porque se abrió la guardia pediátrica del hospital y lo hicieron con el mismo personal que existía. Así que ahora estamos en un momento en que se están llenando las áreas, sala COVID y las terapias también quedaron solamente dos camas, con menos personal que antes. Entonces, a esto le tenés que sumar el conflicto este que lleva casi dos meses ya y que no lo han solucionado. Entonces, estamos muy exigidos en todos lados, falta personal, en todos lados están entrando muchísimos pacientes, está aumentando exponencialmente lo que son pacientes COVID. Y bueno, y un hospital que está en conflicto, mucha gente trabajando disconforme, la intervención de la doctora Beberazzi, del Ministerio de Salud y un Ministerio de Trabajo que recién nos acaba de responder Lalo Camino, como que está todo bien y los derechos laborales y la ley laboral solamente para el sector privado, no para el público. Así que con esa respuesta te podrás imaginar que quieren seguir adelante con esto sin importar cómo estemos nosotros y lo que nos corresponde realmente por ley.